...y a todos los chicos colaboradores del Águila de Veracruz, que bueno, en un momento más van a saber por qué ellos están aquí con nosotros. Bueno, si nos pudieras comentar de dónde surge el interés para participar en estas fiestas carnestolendas del 2023. ¿De dónde surge el interés? Yo, bueno, desde que nací hace 29 años y empecé a venir a las fiestas del carnaval, me gustaba mucho la alegría, la algarabía de estas fiestas de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Y yo decía, me encantaría ser rey, pero fui creciendo y fui viendo que esto va más allá de una fiesta. Esto tiene un propósito definitivamente. Tiene un propósito y es una herramienta cultural, económica, en donde debemos fomentar, pues, con lo que haces. Y dije, a ver, si yo soy, si soy músico, si soy artista, si compongo, si hago deporte, claro que el jarocho, el veracruzano, somos eso, somos gente de ejemplo, somos gente que trabaja, somos gente que empatiza, somos gente que dicen, wow, yo quiero ser como él. ¿De dónde eres? ¿Perdón? ¿Dónde eres, perdón? De Poza Rica, Poza Rica y estoy aquí en Tejería, Veracruz. ¿A qué te dedicas? Soy deportista, músico, tengo un grupo musical que se llama Paradoja. De hecho, el año pasado estuvimos trabajando en conjunto con el Águila de Veracruz. Y bueno, en estos momentos me estoy preparando para una carrera técnica en tanatología que en un ratito más les voy a platicar. ¿Qué color elegirías de distintivo? Va a ser color guinda. Es el color guinda, lo estuve investigando muy bien. Ese color representa la prosperidad, la abundancia que considero firmemente es lo que necesitamos todos en este momento en Veracruz. ¿Te patrocina el Águila de Veracruz? Claro, por supuesto, aquí están presentes. Y más que patrocinar, lo están haciendo con el enfoque deportivo, fomentando. Tenemos que sacar adelante el deporte. Ya es bien sabido que el béisbol a la mayoría de los veracruzanos les gusta. Yo fui partícipe, les repito, el año pasado estar en la conducción. Tuve la oportunidad de ser el conductor oficial, creo que este año también, ¿verdad? El Águila de Veracruz. Y estuvo muy padre ver cómo todas las familias se unen para ese deporte. Bueno, vamos a triplicarlo este año. ¿Por el color te estaba respondiendo el gobierno del Estado? ¿Qué color van a cambiar ahora? Hay más rigidez de parte del comité, por lo que se ha visto y se sigue viendo de parte del comité. ¿Por lo que se acuerda el principal en rey y rey? ¿Te vas a sujetar ese nuevo reglamento? ¿Vas a participar? ¿Estás de acuerdo? Como cualquier ciudadano, considero que para eso están los reglamentos, para eso está la ley y uno debe de cumplirlo al cual de la letra no. No sería rebeldía de mi parte, no va, no es de mi lado ser inmoral o tener alguna rebeldía. Si así lo está marcando el reglamento, yo como ciudadano y como candidato a rey, debo de cumplirlo al 100% porque así lo dice el comité. Por el distintivo que elegiste y que es poco común que lo elijan los aspirantes a reyes, ¿te está respaldando, te está apoyando o eres el candidato del gobierno del Estado? No, al contrario. Nos dieron una gama de colores. Como sabes, yo tenía pensado el dorado, el azul, estaba por ahí el morado y me puse a investigar cada tipo de color. Es más, pude haber escogido el rojo, pero dije, bueno, ya va a haber mucho rojo por ahí, entonces vamos a escoger un tono que me represente. Y les repito, empecé a investigar yo cada uno de los colores y definitivamente el color linda me representa. Lo estuve buscando e investigando. Es formalidad, perseverancia, abundancia y eso fue lo que a mí me gustó. ¿Qué opinas de toda la polémica que se ha generado en ediciones anteriores, por ejemplo la del 2022 y actualmente que todavía siguen estos dimes y diretes entre quienes forman parte de la Corte Real? Yo soy de la idea que año nuevo, vida nueva, comité nuevo, carnaval nuevo. El año pasado fue un tema que todos ustedes lo vivieron, incluso todos nosotros. No puedo opinar nada porque repito, soy y vengo de la idea definitivamente que este es un año nuevo, es un comité nuevo. Me encanta lo que el comité está haciendo en lo personal conmigo en decir, vamos a fomentar el deporte, la cultura. Yo creo que eso es lo más importante también para el carnaval. ¿Ya tienes el coloco en el que vas a participar? ¿Cuál será el monte también con que vas a salir antes? Bueno, había varios. De hecho, lo estaba platicando ahorita con mis compañeros y me dijeron, pues bueno, yo creo que tiene que ser algo divertido que año con año ha representado a cada uno de los candidatos. Por ahí he visto algunos sobrenombres o algún apodo. Y bueno, la primera fue Pachi. Me querían decir Pachi, aquí robando un poquito el protagonismo, ¿verdad? Me decían Pachi. Y la otra era, pues bueno, yo soy deportista, me dedico al gimnasio, soy instructor de gym. Llevo años en esto, me gusta mucho cuidarme. Y me pusieron Pachi con potas. Pero estamos en eso. Estamos en eso y ya van a ver después el porqué. Y pues bueno, yo creo que ese va a ser el sobrenombre. Pero si ustedes tienen alguna otra idea, yo fascinado y encantado de cambiarlo. Si no, pues que sea así. Lo que importa es divertirnos. Es carnaval, es fiesta, hay que pasarla bien. ¿Qué tipo de campaña vas a realizar, compañeros? Se van muchos días en el centro de los candidatos. ¿Tú cuál serían llamadas a los otros jóvenes que también quieren ser reyes del carnaval de Baracruz? ¿Y qué tipo de campaña vas a realizar? Me encanta tu pregunta. ¿Qué tipo de campaña? Definitivamente, fomentar. Como les repito, yo lo que quiero hacer, les voy a dar una breve idea. Como soy un músico, soy cantante, ahorita van a ver por ahí, van a conocer al grupo musical. La idea es fomentar, ir a diferentes lugares, hacer conciertos gratuitos y fomentar la música, el arte y la cultura. El deporte, hacer transmisiones en vivo, actividades sociales en donde la gente va a tener también acceso. Es decir, oye, no tengo dinero para ir a un gimnasio, ¿cómo me ejercito? Claro, desde casa lo puedes hacer. Por eso también voy de la mano con el Águila de Veracruz en fomentar este año, en esta temporada, el deporte, que es el béisbol, la música. Me considero un buen bailarín, practico ballet. Entonces vamos a hacer que nuestra campaña definitivamente sea de ejemplo y se va a demostrar. No es alguna mentira, no voy a mentir con... ¿Voy a mentir que soy cantante para encajar? Absolutamente no. Soy cantante, soy músico, soy compositor, soy deportista. ¿Pero una campaña de respeto con nuestros contenientes? ¿Perdón? ¿Pero una campaña de respeto contra los otros contenientes? Claro, claro. Yo he escuchado por ahí que dicen competencia. A ver, yo creo y considero que esto no es una competencia, no es un certamen de belleza. Decían, ay, es que puedo ser el más bello o la más bella. Esto no se trata de nosotros. Aquí el protagonismo no es mío. Es de ustedes, de cada uno de ustedes, del pueblo de Veracruz. Porque el carnaval no lo hago yo. Lo hacen ustedes, las miles de personas que están en todo el malecón, que nos acompañan en el recorrido a que sea posible esta fiesta. Entonces, no hay que buscar protagonismo. Hay que predicar con el ejemplo. Hay que hacer que los candidatos, pues, fomenten y, como se dice, que sean verdaderos influencers. Cómo influenciar en las personas con actividades, pues, buenas. Digo, yo no soy el maestro de la educación, pero, claro, podemos llevar un carnaval, con buen ejemplo, que digan, ¡Wow! Es músico, llevamos música. ¿A quién no le gusta la música? ¿A quién no le gusta el deporte? ¿A quién no le gusta la cultura? ¿A quién no le gusta bailar? Entonces, en lo personal, eso es lo que vamos a manejar. Y, como lo preguntaba de este lado, a llevar esa campaña. ¿Quiénes se integran? El Comité de Carnaval todavía no da a conocer la convocatoria ni las bases. Porque digo que van a cambiar las reglas. Obviamente, el carnaval será hasta mediados de año. ¿Distientes que es demasiado pronto para ya empezar la campaña? Demasiado pronto, no creo. Al contrario, siento que me tienen que dar el derecho de la duda. Al final, ahorita estamos dialogando como amigos. No siento la presión como tal, como prensa. Son amigos invitados. Quiero que me conozcan, sepan de mí. Y también me digan, ¿sabes qué? Híjole, no lo traes, no lo tienes. Bueno, claro, me encantaría escuchar sus palabras. Considero que tenía que ser hoy que me conocieran, que sepan de mí. Y ya saben, cuando no conoces a alguien, pues juzgan, ¿no? Por la portada y dicen, bueno, pues así, como veo, ha de ser esto. Pero no, estoy aquí para enfrentar la realidad y decir definitivamente y con gusto lo que quiero para este carnaval de Veracruz 2023. ¿Nos vas a cantar algo? Claro, con gusto, con gusto.